Ya, 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 asafica manasera, sambira, rá, rá Rá, nina rizene, nina rizene, nina rizene Paya kandipanga, paya kandipunza Leka gugusamimba, iwe unazalira Paya kandipanga, leka gugusamimba, iwe unazalira Paya kandipunza, o leka gugusamimba Leka gugusamimba, leka gugusamimba, iwe unazalira Paya kandipanga, paya kandipanga, iwe unazalira Paya kandipanga, paya kandipanga, iwe unazalira Paya kandipanga, paya kandipanga, paya kandipanga, paya kandipanga, iwe unazalira ¡Nadira! ¡Nadira! ¡Nadira, Cúrúpe! ¡Nadira! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video